¡Hola tropas! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar reaccionando al último capítulo de Shinjiaki no Kyoin, cuarta temporada en esta primera parte, menos mal que ya anunciaron esa segunda parte, porque si no íbamos a entrar en depresión, así que sin más vamos a comenzar ¿Escucharon la explosión? Sí, Hanji-sita, bueno, la lanza relanda Ajá, pero vayan para allá a ver el chisme, porque me encanta la lluvia que da esa sensación de que todo va mal Sí, ahí va, siga Ok, y me encanta también que de una manera u otra Hanji esté en esto, pues, mira, mira este hombre, pero está vivo Ahí está la llave, está en la llamita para el libro Sí, sí, está vivo Ajá, o no Pero es que quedó... Quedó feo para las fotos Sí, que fue Ay Dios mío El que había quedado en ese estado, ¿quién es ella? Era una niña El culito No sé ¿Quién era ella? No, porque pensé que se iba a acordar de Tom Sus últimos pensamientos, pues no sé Ahorita este se lo come y es el nuevo hombre Nada bueno Yo no creo, obviamente está haciendo otra cosa Ah, lo ha aguardado Y va a salir corriendo Sí Ay, tan bello, tan romántico ese Muy romántico Qué fuerte que aún estando casi inconsciente pueda dar esas órdenes O sea, el tipo todavía está en el musco Sí Ahora, este tipo quedó así leve y como habrá quedado Porque no creo que haya salido ilencio, estaba muy cerca Sí Al caballito se le quiso A todo el mundo se le quiso Bueno, a ellos pues Pero sí, o sea, porque ahorita nos enfocaron pues nada más a Sick Ajá y Heavy Y Heavy ¿Qué está pasando? Pero quedó... quedó feíto Sí, de verdad Y la mirada, o sea, me gusta como... Sí O sea, hicieron el plano de su rostro Que está como... y la lluvia y todo Está como muy... Expresa mucho... Muy excesivo Mucho dolor En... en toda su... su expresión Cielo y tierra Este... Bueno, altos mandos Wow O sea, este fue un golpe de estado literal Qué fuerte Ay, Yeren ahí Justo como lo habían hablado Ajá ¿Tienen cintas? Ajá Sí, las tienen amenazadas Claro, lo usaron estratégicamente pues Qué bueno, que lo puedo decir Qué fuerte A ver Ahora, quiero saber lo... Dijo que yo Lo de esas cintas Este tiene una cinta roja Ajá Imagina que las diferencias pues De los que tomaron y... Sí Amo los ojos de pizza O sea... Este tiene uno blanco Mmm... Ok Y este tiene una negra Sí A ella O sea, como que no les quedaba otra opción Más que amenazar para que el plan de... Eren y sí Eren y sí Fuera así Qué fuerte todo el papel de Yelena Y la cara de ella Y la cara del panatista Mientras tanto Y que esté de médula Y que esté de médula No, gracias No Creo que no es una buena idea Exacto Apenas se transforma se les quiso a todos Sí Quiero que... Que hablen Que se cuenten cosas aquí Bueno, no el golpe, los golpes Ahora le van a agarrar más rabia La verdad que él está como medio chipeado con mi casa también Sí Tiene un amor ahí Exacto Gracias, Ian, por darte cuenta Qué raro siento eso de ella O sea Eso es algo que ellos tienen que hablar primero para saber Mira, Héroes de ellos ¿Cuál es el plan que tiene para ellos? Ay, Ollankopo Todo mal contigo Qué fuerte, ¿verdad? Que haya estado de este lado Sí Sí Yo creo que él quiere sacar mucha información de esto Mmm O sea, como tratar de sonsacarlo para... Mira, cuéntame más Mmm Ya estoy identificada Esto es muy fuerte para Nicolo Mmm Pero me gusta que está de otro lado para... Sí Con demonios Ay, Dios mío Estás tocando la tecla Mmm Estás tocando la tecla Estás tocando la tecla Ya pesaba a papas Marisco, todo bien Dios ¡Mentira! ¡Mentira! Amigo... ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Voló la cabeza! ¡Qué fuerte! Este... Mierda Yelena es súper radical Exacto y... Súper radical O sea, no... O sea, no... Bueno, y ya sabemos que Yelena no tiene... No tiene... No tiene seguridad Sí, exacto Mmm... La cara de ella es que... Ok, les voy a contar Bueno, hay que ver qué tanto les voy a contar El plan Dios tan ha sido... Ay, qué fuerte... Ay, Dios mío... Ahí está la pobre... Bueno, los pobres, pero... Segunda vez que se lo hizo Pero no la mira con Rayna ni nada Es como que... Sí Colabora Gabi está nerviosa, nosotras también Claro, tienen a Falco también ¡Epa! Ok... ¿Y esto qué es? ¡Speak! ¡Oh, Dios mío! Ya va... Ya está como en uniforme y todo Unos más... De verdad que está ahí filtrado ahí Se me fue Ok... ¡Qué fuerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a pasar ahora? Y saber con quién más está... Pica, exacto Si está solo o si... No sé... Yo creo que está solo Uy... Él es mi hijo Todos somos... Todos somos... Todos estamos pensando Todos somos también en este momento Con la cara de... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Te haría de otras maneras de transformarse Y como... Debería ser la lengua Si... Una verga, sí recuperarla y mira como se pone con la pistola oh my god que está como difícil eso realmente ok, ay dios mio si porque ella si es capaz de hacerlo claro, si lo mata no joda y ahora pero tiene que tener un plancito la cosa porque ajá hay más, hay más si, Gaby está como que ensericé ay dios mio es que eso es lo fuerte, yo creo que todos por más aferrados que estén a todo ese chip mental se tienen que dar un poco cuenta de lo que está pasando si, si no todos piensan igual y Gaby está, bueno Gaby no ha madurado tampoco pues si, 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 bueno dios mio dios, las caras de Gaby que somos, que somos ay amiga, no dios mio dios si, para ellos son una herramienta cachetada, una cachetada de realidad ay dios mio si, para ellos son una herramienta que va a ser demuéstralo eso también, porque no sabemos realmente ay mi madre ay dios mio Ok, porque todo esto también puede ser parte de un plan, pero no lo sé, no lo sé, o sea, las amenazas de él son, oh my god, en cuenta de que. Sí, quiero ver cómo leccionan ellos ante eso. Sí, saber qué piensan de eso. Sí. No tienen nada de pacífico. Bueno, pero ese titán fundador, ajá, tú no sabes cómo, con qué pensamientos nacen. Exacto. Los dos van a tener el mismo pensamiento. Todo es muy incierto. Sí. Ahora, amiga, pero no llores tampoco, pues. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Qué fuerte. Me imagino también. Bueno, en realidad sí son puros, pero ajá. Sí. Ay, alguien, por favor. Y todos los demonios están en izquierda. Qué fuerte. Mataron a alguien. Ajá. Ahora, Armin estará de acuerdo con todo esto. Siento que es un primer shock muy fuerte para ella en ese momento. Ajá. Pero... No sé. No sé. Yo creo que está muy extraño esto porque realmente... Pic, eh... Nunca... O sea, no creo que, como estamos pensando, Pic tuviese posibilidades contra él. Entonces, ¿por qué enviar a Pic? Exacto. O sea, eso tiene que estar dentro del plan. ¿Y por qué enviar a Pic? Mira, ahí está. Verga. Sí. Sí. No sé, pero yo estoy como nerviosa. Ajá. Y ese montón de sonidos de pasos. Sí, ¿verdad? Es como que... Y como esa hora ahí de Eren, como que bueno. Ajá. Por cierto, el Seiyu de Eren. Sí. 10 de 10. No es como la excepción, ¿por qué? Sí. Esa también es otra curiosidad. Ajá. Entonces, Farah, me encanta. Sí. Pic. Ajá. Él se da cuenta de las cosas muy... Al verte con esto por primera vez. Muy rápido. Ah, verdad. Cierto. 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 Ajá. Sospechas sospechadas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mmmmm. Mmmmm. Me encanta esos planos, Dios mío. Sí, sí, sí. Es un aura, Dios mío. Hay un ambiente. Ahorita hasta la hora. Es un... Dios. Sí, es peligroso, obviamente. Es que no sabemos qué tramo Porque capaz piensa que él sí sabe de verdad lo del poder Está como que hoja la información también Siento que a Gaby se la va a querer en cualquier momento Sí Hizo que llegaran hasta arriba por algo, no sé, está sospechoso Está preparado, sí, sí, ahora, está preparado para... Oh my God Gaby está Quédate tranquila Voy a sacar Dios mío Dios mío ¿Qué? ¿Qué? No puede ser, no, 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 no Trampita, ahí, miren Trampita Marisco Marisco ¡No, no, 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 no! ¡Transformes, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Porco! ¡Oh my God! ¡Todos somos Oyancopo! ¡No! ¡Todos somos Oyancopo! ¡Dios! ¡Transformes en hijo! ¡Te prendiste chiquit! ¡Oh my God! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Viste gente? ¡Ellos como que bueno! ¡Hasta cada vez con tu paz! ¡Ay, Dios mío! ¡No! O sea, eso estuvo bueno ¡Bueno! ¡Builísimo! ¡Sospechoso! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! ¡Y entonces, Dios mío! ¡Ay, papá Erin! ¿Qué pasó? ¡Ay, reina! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Yo siento que me van a dejar con un hype que no es de Dios! ¡Me van a dejar aquí! ¡Todo mal! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se le quiso el de ella! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Que te quiero ver! ¡Ajá! ¡Y sí! ¡Ay, no! ¡Vale! ¡Y entonces! Después pasan cinco meses y uno ahí como que ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Cinco meses! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡O sea, esto no puede ser! ¡Esto no es de Dios! ¡No tiene sentido! ¡No! ¡No me parece! ¡Yo quiero la segunda parte ya! ¡O sea! ¡Ajá! Y uno queda aquí picado pues como que... ¡Picadísimo! ¡Picadísimo! ¡Picadísimo y medio! O sea, no, no, no... ¡No, no, no! Porque tú imaginas ahí que nos vemos en la película Y me decían, no, menos va que hay otra temporada Porque, ajá... ¡Si en la película lo íbamos a ver el día de Matusalén! ¡Ay, no, Dios mío! O sea, es que estuvo... ¡No sé! Porque lo que decía Pig, todo lo que está diciendo es lo más coherente De, obviamente, este... ¡Sí! Va a llegar un momento en que no nos van a querer, pues, los de Marley y toda la paja Bueno, lo que dice Pig tiene sentido, este... Porque, obviamente, ella no confía en los de Marley, sino en sus compañeros Y toda la cosa ¡Exacto! Pero, igual, es como que muy obvio ¿De qué pan? O sea, porque... Eh... Estás llamando a tu persona más débil Bueno, no más débil, obviamente, pero no tiene la función real de acabar con un titán fundador Claro Es el titán carguero, pues, entonces... ¿Y quién se dio cuenta de todo esto? Es que, precisamente... Vamos a decir un post... No creo No, no Precisamente, lo chévere de Shingeki, y que lo hemos visto mucho en esta temporada Es también ese juego Entre planes, entre diálogos Y que, al final, tú no sabes O sea, tú como espectador, tú te quedas como... ¿Será que es verdad o será que es mentira? Exacto O sea, te planteas muchas cosas Y lo mismo que tú estás diciendo Lo que dicen ciertos personajes Tienen razón O sea, es como que tiene lógica lo que están pensando Y a todas estas también me estoy acordando lo que dijo Pizzi Cuando estaba hablando con Yelena, creo que en el pasado, o en el antepasado Que decía, para tú contar, una mentira, ¿no? Tienes que decir partes Tienes que decir partes que son verdad Y todo lo que dice Pizzi es lógico Entonces, obviamente, como que entras en jaque O sea, Eren entra como en jaque con todo lo que le dijo Pizzi Claro, él siempre con su marido atrás preparado Me encanta que él siempre tenga ahí como esa amenaza latente Y efectivamente, tal cual lo que hizo Pizzi Y bueno, Eren obviamente se transformó por todo lo que ya vimos ahorita Y fue como, wow Sí, que casi se lo ponen O sea, y el titán obviamente, este mandíbula que es el marido La cosa es que, que facilidad para infiltrarse, no sé Son, yo creo que las caras más buscadas y conocidas de todo el... Bueno, obviamente tampoco es que tienen sistemas tecnológicos para tener todas las caras por todos lados Claro, claro Y a todas esas también te vas a pensar si realmente Pizzi y sus compañeros O sea, si ven un poco también todo el plan de Eren y Zeke y lo que ellos piensan Porque al fin y al cabo ellos también son medianos Ver si realmente ellos estarían de acuerdo o no con algo así Sí El problema este también todo, esa mentalidad de lo demás Y que no todos piensan igual Este, y las vivencias también Porque no es lo mismo a todo el sufrimiento que ha pasado, sí Y todo el sufrimiento que ha pasado Eren Con todo lo que ya nos han mostrado A todo lo que de repente ha pasado Pique Exacto O lo que ha pasado por, o sea, no se equivale, no se compara Y que por más que tú intentes, o sea, obviamente nadie va a pensar O sea, nunca todos van a pensar igual sobre Eren Siempre va a haber alguien que tenga una opinión distinta Y en el caso, en este caso en particular, Zeke y Eren Se han como que reservado mucho todo el plan No terminan de contar cosas Obviamente, Pique estaba sacando toda la información Estaba sospechosa eso de que, ajá, mira, pero entonces cómo funciona todo lo de Zeke Y obviamente Eren no esgapos, no le va a decir nada De lo que es, de la información que tenga Entonces sí es como que, obviamente Si Eren y Zeke se ponen a contarle a todo el mundo Si ponen a decirle a todos los titanes O sea, hay probabilidades de que algo no vaya bien Después de eso, o sea, entonces es como que me imagino que ellos quieren es Literalmente aferrarse a su plan Nosotros dos vamos a hacerlo todo, vamos a cargar toda la carga Y bueno, o sea, a los demás se les quiso Ajá, que a todos estos también entraría Yelena con todo De que le cantó a los muchachos Entonces yo no sé, claro, Yelena es como otro caso aparte Y por las mismas razones que ella estaba contando Que los voy a ir como unos dioses Como algo, un suceso histórico y toda la cosa No sé si eso, o sea, el hecho de Yelena haberle contado eso a ellos Formado parte del plan o simplemente Yelena quería decirse O sea, no sé, porque Yelena es todo un personaje también Sí, yo creo que sí debió haber sido parte de algún plan probablemente que todos estén prisioneros en ese lugar Porque saben que obviamente, Connie y Yelena, todos tienen como que pensamientos muy diversos Y son muy pasionales, entonces tú no sabes cómo pueden reaccionar literalmente ellos Exacto Ni nadie pues Y en mi caso también es lo que quería un hijo con él Y entonces pues esa información es como que ya va Como que no va a tener tiempo Como que no va a tener tiempo Sí, sí, entonces Y claro, y en esto también entraría el mismísimo Armin Que es lo mismo que estamos haciendo al inicio de cuando termine este capítulo Que no sabes cómo vas a reaccionar ante una noticia Entonces vimos a Armin Sí Que literal se puso a llorar Y es como que wow, no puedo creer Que sean como motivos muy puros Que no sé qué Y ok, en parte como que es verdad Porque a Yelena contarle toda esta cosa de la eutanasia y todo eso Como que bueno, sí, estás modificando el cuerpo de los endianos Para que al final no se sigan procreando Se acaba del círculo Se acaba del círculo Ajá, se acaba del círculo Entonces pudiera ser como un término que se pudiera utilizar Pero al final para conseguirlo también estás entrando en violencia O sea, con todo este plan pues obviamente se han muerto personas con todo esto Sí, que también es algo que, o sea, le estás imponiendo a personas cosas que no deciden O sea, no es democrático obviamente Esta decisión puede ser muy pura, puede ser real, puede ser que sí sea la solución O sea, incluso este se debate Pues si realmente es la única solución que ellos se extingan Pero está todo el tema de que no todo el mundo probablemente quiera eso O sea, tú no puedes o no deberías Bueno, eso obviamente también entra en discusión Pero pienso que no deberías como imponerle a nadie nada Porque al final son sus vidas pues Entonces es como fuerte pero Es complicado Es complicado Es complicado También está el tema de todo esto del fundador Historia que está bien todo el temita pues Ajá Este, todo el temita de la cohesión Entonces está esperando el bebé que se supone que ese bebé Sí, este recibiría a ese titán fundador hasta que se acabe el ciclo, ¿no? Eso es lo que entendí Algo así como tener ese as bajo la manga Con todo lo del retumbar para que nadie se meta con ello Algo así fue lo que entendí Pero es lo mismo que estábamos cayendo O sea, si es que entendimos bien Tendríamos que ver otra vez Exacto Pero bueno, eso lo dejamos para el capítulo Para la opinión general Exacto Que allá la profundizamos más Pero, o sea, es lo mismo de que Obviamente esa persona que nazca Puede crecer con otros ideales Vivir otras experiencias De aquí a 20 años El mundo no es igual O sea, las cosas cambian constantemente Entonces es complicado de mente Saber que pueden funcionar Pero hay que tomar decisiones Entonces es como que es fuerte Es fuerte Y no, y lo que iba como que terminar de decir Con lo del tema de Armin Es que precisamente no sabes Realmente las verdaderas intenciones Porque, ok, él puede estar de acuerdo En cuanto a las intenciones de ese plan Pero si realmente vas a apoyar o no ese plan Sí, exacto En términos de Armin Entonces, tampoco sabemos muy bien Pero me imagino que el gran impacto de Armin En todo esto es darse cuenta también De que detrás De todo lo que estaba planeando Eren Y si tiene una lógica Tiene como una razón de ser Estén o no de acuerdo Que era lo mismo que estaba hablando Jan Antes de todo el tema de Jelen O sea, que por cierto Me encantó muchísimo La participación de Jan Con todo esto O sea, al final Tienes que también como sentarte en PRI Y decir, ya va ¿Por qué realmente lo está haciendo él? O sea, hay un peso detrás Y se lo dijo a Connie Se lo recalcó muchísimo a Connie Porque Connie le decía No, pero es que él lo está haciendo sin sentido No sé qué Obviamente se entiende la posición de Connie Porque con todo lo que está pasando Es como que guau Es muy difícil de estar como tranquilo Igual yo creo que fue innecesario Eso que le dijo a mi casa No sé si hay otra razón Pero creo que le hirió de más No sé, y bueno Armin también Pero no sé Pues capaz si es todo el mismo mood De no sé De tenerlos a raya Yo no sé sinceramente Pero este Es como tú dices Yo creo que es el choque de Armin Saber que no Que Eren Que precisamente Eren Este... Que me imagino que todos a Eren Lo tenían como el loco Que quería acabar con el mundo Con todo el reto Sí Y ellos me imagino que pensaban literal Que él quería acabar con todos Entonces darse cuenta De que es todo lo contrario Es como que guau O sea O sea Que noble esta... Esta decisión Pero claro Está lo que se está diciendo No sabemos al final Él la apoya Solamente que le conmueve Y hay muchas cosas en juego también Entonces claro Al final O sea Los métodos Que usarían también Con lo de la misma Mikasa Y lo del mismo Armin Me imagino también Que es tratar como Bueno, vamos a alejarlos De todo esto Voy a asumirme En la posición De que mis ideales Para que todo esto funcione Todo lo del plan funcione Voy a anteponer Mis ideales Por sobre todo esto Pero al final es también triste Pues por todo el tema De la misma Mikasa Y del mismo Armin Y el otro tema aquí Es obviamente Están tres titanes Porque está Pig Está Reiner Y está Galliard ¿No? Y está... No, son tres Ajá Están esos tres titanes Contra Eren Armin En estos momentos No sabemos qué hacer con su vida Y sabemos que si se transforma Se le quiso todo el mundo Entonces tampoco puede O sea No sé Con qué distancia Tienes que casi que irse corriendo No sé Para el carrizo Para transformarse Y trata de pelear Entonces es como que Muy utópico que Armin Actúe en esta escena En esta pelea Y bueno Ya sabemos que bueno No sabemos qué va a pasar con el que está dentro de la barriguita corriendo Sí Pero no sabemos con qué rapidez puede regenerarse Claro Están en ventaja por todo lo de que tienen los Todos los soldados Pues con un equipo de mini obras Que bueno Que pueden llegar a ser frentes Pero está complicado Pero bueno la verdad es que este capítulo a mí me encantó O sea siento que tanto No sé El ambiente que estaba generando desde el principio Con todo lo de la lluvia Con lo del soundtrack Que a veces No había como una musiquita Sino que sentías las pisadas Sentías la lluvia Sentías todo Las puertas O sea Los sellos estuvieron geniales La verdad es que a mí me gustó mucho este capítulo Y o sea Obviamente nos dejó súper Picadas Picadas O sea es como que amigo Voy a tener que esperar tanto Sí Eso tenemos entendido Según lo que leímos Va a salir para la temporada de invierno del 2022 De verdad que sí Ha sido un capítulo que me ha parecido genial Por todo lo que se ha planteado Tuvimos acción Tuvimos diálogo Tuvimos suspenso Todo ese conjunto de elementos Lo que tú estás diciendo De los sellos No hubo tanto sombra Pero me pareció que estuvo bien esa idea Porque sobre todo lo noté mucho Cuando Pic estaba arriba Con todo el tema de Eren y todo eso Y estaba caminando junto con Gaby Que le apretó la mano y todo eso Justo en todas esas partes Como que no hubo tantos sombras Pero Creo que se lograba muy bien Esa Como ese ambiente De suspenso Y nosotros estábamos como que Ya va, que va a pasar aquí Y pues efectivamente Se vino todo este desastre Con el tema de Porco Con el tema de Eren Entonces me pareció excelente todo esto Qué mejor que cerrarlo también Con el tema de Reiner También en el dirigible Y que todo esto nos hace recordar muchísimo Pues los primeros capítulos Con todo el tema también Al revés O sea con el tema de Marvel Entonces bueno ya Sin tanto olvidar Hasta aquí vamos a dejar Como siempre vamos a estar dejando Allá abajo en el comentario fijado Este nuestro video Detallando más este capítulo Y antes de despedirnos pues nada Agradecerles a ustedes que siempre Nos han estado acompañando Desde el primer capítulo Que siempre nos están comentando Que siempre nos están colocando Sus debates, sus ideales Y me parece súper interesante Todas las perspectivas que ustedes colocan Y de esto se trata Shinjeki Que todos al final Tenemos perspectivas diferentes Eso lo vamos a estar esperando Allá abajito No se olviden de dejar un like De suscribirse Y nos vemos en la siguiente ocasión Bye